Y empiezo con una reflexión, un poquito de humor, un chistecito, y después vamos a lo que estamos estudiando. La reflexión, dice así, esta más larga, vamos a analizarla, dice así. Hay un dibujito, ¿no? Que después le mando la fotito, ¿no? Que hay como dos vasos de agua y hay una persona como bobándose y otra persona como en el agua, flotando, tranquila. Entonces dice así. El dibujo muestra dos vasos idénticos. Contiene la misma cantidad de agua, pero muestra dos reacciones diferentes. Porque hay una persona, muestra una persona que se ahoga y otra que flota, lo más bien. ¿Qué te quiere decir? Y ahí va la reflexión. ¿Sabe qué es eso? Porque no son las situaciones las que roban nuestra paz, sino la forma de reaccionar. Esa es la reflexión interesante. O sea, las circunstancias vos no las podés medir, no dependés de ti. ¿Está bien? Eso es lo que te tocó. La pregunta es, ¿qué haces con lo que te tocó? O sobrevivís y enfocás y te pones positivo, o te aguás. Entonces dice, en la vida siempre es así. Mientras uno se queja, el otro agradece. Mientras uno se asusta, el otro reza. Mientras uno habla demasiado, el otro está en silencio. Situaciones similares, reacciones diferentes. A veces no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo reaccionar. Está bueno, me parece, está bien. O sea, lo importante es la actitud. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Está el pesimista y está el optimista. Bueno, tratá de ser optimista. El pesimista no sirve para nada, arruina la salud, va a pasar todo negro. Pero no sé, ¿para qué? El judaísmo nos enseña a ver las cosas de buena manera. Con confianza en Allem, con emuná, con fe. ¿Está bien? No somos astronautas. No decimos que no existen los problemas. Los problemas existen. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? O cómo los enfrentamos. Y eso, las misbos nos dan un montón de herramientas, ¿no? Los preceptos de ayer, la palabra de ayer nos ayuda a hacer una vida mejor. Esta fue la reflexión que quería compartir. A ver si me quedó algún chiste. A ver si me quedó alguno. Dice, no, este. Bueno, el día del amor. Un chistecito, pero un chistecito. ¿Tiene tarjetas de alguien que digan para el único amor de mi vida? Está de compra y dice, oh, qué romántico. Desde luego que sí. Bueno, dame ocho. No, un desastre. Desastre, no está bien, es un chiste. Lo leí para ver. Está bien, fue un chiste. Y había uno más, que a lo mejor había uno más. ¿Dónde lo puse? No, no, está bien. Este fue el chistecito que encontré. ¿Por qué será que nuestra comunidad, las casamenteras, hablan de matrimonio ahí? No. Parece que quieren plagis. Dice, en nuestra comunidad las casamenteras hablan de matrimonio ahí. No, no, matrimonio. Matrimonio, matrimonio ahí. Ah, un desastre. No, está bien. Vamos. Tiene la hoja. El tema es, segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Lo dijo ayer, ¿no? En los diez mandamientos. Y vemos que en la perayata se agúa tenemos el tema del becerro de oro. Y serán un becerro de oro. Es una prohibición de los heridos a la tría. ¿Qué hay en la prohibición en el segundo mandamiento? Segundo mandamiento dice, no creer en otro dios fuera de Hashem. O sea, si yo pienso que además de Dios, de Hashem, existe otro, paso por la prohibición. Otra prohibición es no hacer estatuas, estatuas. Otra prohibición, como ídolos. Otra prohibición es no arrodillarme a un ídolo. ¿Está bien? Y otra prohibición es no servirlo. Otras maneras de servirlo. Puede ser rezarle. Puede ser, no sé, ofrecerle un sacrificio. ¿Entendieron? Son distintas mismas que hay dentro de la prohibición del segundo mandamiento. Muy bien. Voy a leer el que dice, no serás supersticioso. Vamos. Estamos analizando el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. La Torá nos advierte que no debemos creer en otros dioses o poderes, objetos o fuerzas sobrenaturales que supuestamente son independientes de Hashem. ¿Está bien? Si yo pienso que hay una fuerza independiente de Dios, que tiene superpoderes, estoy pasando por la prohibición. Porque no hay nada independiente de Dios. Todo depende de Hashem. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo que todo depende de Dios? Dios es el único ser independiente. Porque todo depende de Él y Él no depende de nada. Él es el perfecto y todo depende de... Muy bien. Si bien la mayoría del mundo moderno a su par ha superado la ideolatría clásica, es decir, la adoración a dioses de piedra o madera, es una tontería. Todos entienden que eso es una tontería. Todavía sobreviven ciertos hábitos íntimamente conectados con las prácticas idolatras. O sea, acá el rabo está tirando algo fuerte. Todavía existen ciertos... Ya lo vamos a ver. Hábitos conectados con prácticas idolatras. Vamos a ver cuáles son esos hábitos. Me refiero a las supersticiones. La superstición es algo propio del judaísmo. Si sos supersticiosa, hay un problema. Porque el judaísmo, ¿qué te enseña? A ser sabio. A ir en el camino a Hashem. ¿El judaísmo no es superstición? Muy bien. A ver si tengo uno más. ¿Vamos a partir ahí? Te mando uno. Es la segunda hoja. ¿No será supersticioso? Segundo parrafito. Tercero. ¿A qué nos referimos con supersticiones? Vamos a ver. A la creencia o la fe en el poder de algo que no es Hashem. ¿Está bien? Creencia o fe en el poder de algo, cualquier cosa, que no es Hashem. Una perfecta ilustración de lo prohibido en el segundo mandamiento. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. La creencia en el poder bueno o malo de ciertos objetos. Mira, esta marcador tiene poderes, me trae buena suerte. ¿Es un marcador? No te trae buena suerte un marcador. ¿Sabés quién te trae buena suerte? Dios. Si querés pedir a alguien que te vaya bien, Dios. No, el marcador me trae... No, no. Estás pensando tonteras. Estás pensando tonterías. Este Dios dice, la creencia en el poder, bueno o malo, de un objeto. Digamos, un espejo roto. Espejo roto. Siete años de mala suerte. ¿Por qué? Pensás que vas a necesitar. Porque se me rompió el espejo. No. No pasa nada. Se rompió el espejo. No, son siete años de mala suerte. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué un espejo que se rompió te traería siete años de mala suerte? Decime dónde está la lógica. No tiene ningún sentido. Ah, el poder roto tiene poderes. Pero no hay nada fuera de Dios, ¿no? No hay nada fuera de ayer. Y si todo depende de Dios, si voy en el camino correcto, entonces ¿por qué creer en tonterías? ¿Se entiende? Entonces, un espejo roto, un anillo o un libro con poderes. No sé, como que hay ese libro, uh, tiene cosas, uh, según lo otro, cosas para... No, es un libro, es un libro. O un anillo. ¡Una cintita roja! Está tan de moda. Cintita roja. Y a veces vas al cótel, subís la cadena del cótel, bajás, y hay una que está vendiendo cintitas. Pero es una tontería. No hay que creer en esas cosas. ¿Está bien? Y está haciendo un montón de plata, porque cada cintita cinco shekel, me compro el lobillo. Por veinte shekel me hago mil shekel. Porque la gente piensa que esa cintita roja tiene poderes contra el mal de ojo. Claro, tiene poderes. Pero ¿qué poder tiene? Contra el mal de ojo. No tiene mal de ojo ni mal de ojo. ¿Quién te va a tirar un poder? ¿Vos crees en Dios? Y entonces, hacé. Hacé lo que dice las mismas. ¿Qué significa? Que primero que te diría que te tiró el mal de ojo. Ah, porque te dijo, qué suerte. Ah, pero si te dijo qué suerte y vas a tener la cintita roja, lo rebota. ¿Qué tiene que ver? ¿Entiendes? Eso es su partición. Eso no es Torah. Eso no es lo que nos enseña el judaísmo. ¿Está bien? ¿Cintita roja? ¿Cuál más trajo? O, agua bendecida. Está claro que Rabitón quiso criticar clásicas cosas que hoy en día dentro del judaísmo están entrando. ¿Está bien? Agua bendecida. Uy, es agua bendecida por tal, no sé, tal cabalista. Ah, es un cabalista muy importante. Uy, ya tomás agüita, ahora te va a ir todo bien. O no sé, vas a quedar embarazada la mujer. Yo que sé, cualquier cosa. No tiene nada que ver. ¿Qué son, agüitas santas? Eso, déjenselo para otras religiones, eso. Eso no es judío. Eso no es judío. Eso es cristianismo y otras cosas. Esto no es. Pero está pensando que esa agüita tiene poderes. Porque en esa agüita le trae cosas. Eso es no confiar de verdad en Hashem. Porque si confías en Hashem, ¿qué sabés? ¿Quién es el que define todo? Él. ¿Y de qué depende? Si vamos en sus caminos. Entonces, ¿por qué estás buscando atajos? No hay atajos. Las mis botas es el camino y Hashem es el que maneja el mundo. No hay objetos que traen cosas. Más o menos eso fue el becerro de oro. Como un becerro de oro que piensan que es algo. La humanidad, especialmente los sectores menos educados de la población, siempre se sintieron tentados a creer en sus particiones y atribuir ciertos poderes a objetos o fenómenos naturales. Como ya explicamos, por ejemplo, no sé, un fenómeno natural, un eclipse. ¡Uy, hubo un eclipse! ¡Uy, ahora van a pasar cosas malas en el mundo! ¡Es un eclipse! El sol, la luna y lo ocultado no tienen que ver. Si puede haber cosas de astronomía, tenés razón, pero nada que ver. No que tiene un poder maligno sobre algo que te va a pasar. Como ya explicamos, es mucho más fácil servir a un objeto que no exige nada de nosotros que servir a Hashem, que nos demanda aprender, estudiar, nos exige disciplina, nos exige integridad, generosidad. ¿Entienden? La teoría amuleto, no es una teoría que te exige mucho, es tener el amuleto y te va bien. Es una religión fácil. ¿Entienden? Agarren el amuleto como una religión fácil. ¿Eso te trae buena suerte o mala suerte? La religión no es así. La religión verdadera, o lo que dice Dios, es ir en mis caminos, ser una persona correcta, eso te va a traer éxito en la vida. Es más exigente. Superdicioso es camino fácil. Es como la teoría de creían en otros dioses que esos dioses no existían nada de uno y ya está. También está el efecto control. Puedo comprar una cinta roja y tener la sensación que al poseerla la controlo y controlo su poder como el anillo del señor de los anillos. Como les dice, está bien, o Harry Potter o el señor de los anillos. Está bien. Como que eso me daba cierto poder. Entonces yo tengo cierto control al tener ese objeto. Todo el control absoluto de Dios, vos tenés que ir en el camino correcto y punto. Pero, ¿entendieron? El rabo está aplicando por qué seduce esas cosas. O seduce porque es fácil, es algo fácil, no me exige nada, o seduce porque me hace creer que tengo poder. ¿Entendieron? De un total de 613 misbot, la Torah dedicó más de 50, casi el 10%, a la negación de la idolatría para enseñarle al pueblo judío a rechazar toda creencia y culto a poderes mágicos o supersticiosos o como lo llama la Torah, a bodá zará. ¿Qué es a bodá zará? Idolatría. A bodá, servicio zará, algo extraño, que no es Dios. El segundo mandamiento nos enseña que no hay nadie ni nada que tenga un poder o una influencia sobrenatural en nuestras vidas más que ayer. Si yo creo que Dios es el único y es el que tiene, entonces ya está. ¿Por qué crees en otra cosa? ¿No? Que Dios enseña el segundo mandamiento que el único que tiene el poder absoluto es Dios y a Él me debo y a Él debo rezarle y pedir ir en sus caminos. Es muy grave, pero debemos reconocer que lamentablemente, acá va la crítica, aún personas creyentes u observantes, religiosas se está diciendo, ¿no? Pueden caer en las supersticiones y vos ves últimamente que sí. Lamentablemente hay mucha gente religiosa supersticiosa. No está bien. Es lo que hoy en día es la Segulot. Cada día hay una Segulot nueva para algo. Segulot, Segulot, Segulot. Esto es bueno para esto. Esto es bueno. ¿Sabés cuál es la Segulot? La Segulot es hacer las mismas. Esa es la Segulot. Segulot es como algo mágico que haces esto y eso te va a traer ese éxito. Eso no es así. Pareciera ser que es compatible pareciera ser que es compatible creer en Dios y ser supersticioso. Pareciera ser, pero ¿en verdad es compatible? No es compatible. Al mismo tiempo. Especialmente si los objetos de superstición son objetos rituales. Claro, ¿pero qué? Es un tailing. Es un tailing que lo llevo en la cartera para que me vaya bien. No, no tenés que llevar el tailing para que te vaya bien. Los salmos tenés que tenerlo para leerlo y para estudiarlo y para rezarlo. No para tenerlo en la cartera para que te vaya bien y no te pase algo malo. No es un amuleto de suerte el tailing. Este fenómeno no es nuevo. Dice el rabo, lamentablemente yo sé que me voy a chocar porque estoy diciendo algo que no es nuevo. Veamos un ejemplo. Hay pocos artículos religiosos más sagrados que el tefilín. Tefilín es lo más sagrado que hay, ¿están de acuerdo? ¿Saben cuántas veces está escrito el nombre de Dios en un tefilín? 21 veces. Dice el rabo que tiene más que duya que la vincha del sumo sacerdote. El tefilín, es un amigo muy bueno. Las filactelias que los hombres judíos vestimos todos los días para rezar. El tefilín tiene obviamente que duya, santidad, la cual significa que debe ser tratado con muchísimo cuidado. No se lo puede llevar a lugares inapropiados. ¿No? No puedo entrar en un baño con el tefilín puesto en un baño. ¿Se puede? No, porque es una falta de respeto. Pero no hay que confundir que duya, que como lo ejemplifica el caso del tefilín, nos demanda cuidar de estos artículos con la falsa creencia de que el tefilín como objeto ritual tiene superpoderes. Ahora no, si yo tengo el tefilín tengo rayo láser ahí. No, no, no son rayo láser los tefilín. Los tefilín son para que te acuerdes a Dios en todo momento y seas buena persona. No son rayo láser. Maimonides escribió sobre este tema. Imaginemos que un niño pequeño llora sin parar. Llora, llora. Y ya tratamos todo para calmarlo. La pregunta que explora Maimonides es, ¿puedo colocar en la cama de este niño un tefilín para que con el poder de la santidad del tefilín ese bebé deje de llorar y pueda dormir? ¿Entendía la pregunta? ¿Puedo poner el tefilín para... ¡Wow! Y eso lo tranquiliza. Lo mismo podríamos hacer con un Sefer Torah. Un rollo de Torah. El único objeto que tiene una Kedushah santidad mayor a la del tefilín es el Sefer Torah. No existen objetos más sagrados. Por lo tanto, si la santidad de un objeto religioso proyecta algún poder sobrenatural que ese objeto posee, estos dos artículos deberían estar en lo más alto de la lista de la efectividad. ¿Hay algo que tenga más Kedushah que el del Sefer Torah? No. Y tefilín. Entonces, si de verdad es así, una cosa así tendría un superpoder y nunca tendría que pasar nada más. No sé, por ejemplo. Por ejemplo. Esperen. Voy al segundo lado y ya lo explico. Maimónides, que menciona explícitamente estos dos artículos, considera poner el tefilín a un Sefer Torah para que el niño duerma esta práctica como una forma de idolatría. Dice, el que está haciendo esto está haciendo como idolatría. ¿Cómo idolatría? ¿Qué dice idolatría? Yo solamente puse el tefilín y el Sefer Torah. Sí, pero lo pusiste como como que trae buena suerte. No es ese el tefilín. ¿Entendieron el punto? ¿Entendieron? Lo estoy haciendo como como se sirve en la idolatría. Y lo condena con palabras muy pero muy severas. Citamos a Maimónides, Mishneh Torah. Abodaz Harah. Capítulo 11 a las 12. Asimismo, si alguien coloca un tefilín o un Sefer Torah en la cama de un niño pequeño para que se quede dormido, no solo que es culpable de dos formas de idolatría, encantamiento y hechicería, ¿entienden? Porque está agarrando el amigo como hechicería, como magia, sino que también es culpable de herejía. Lo destrozó Ramón. O sea, no solamente culpable de magia, porque estás entendiendo malas mis voces, sino también de herejía, como que no crees bien en Dios. Como vemos, no es un nuevo, si Ramón lo escribió esto en el año 1200, ¿qué significa? Que ya existía gente que lo hacía, por eso lo escribió para explicar que no lo hagan más. No es un nuevo fenómeno que algunas personas un poco confundidas quieran usar artículos rituales para prácticas supersticiosas. El segundo mandamiento entonces nos enseña que no existen otros poderes independientes de Dios. ¿Están de acuerdo? No hay nada independiente de Dios. Muy bien. No importa qué tan sagrado sea el objeto. Lejos de apelar a objetos o amuletos lo que debo hacer en caso de enfermedad. Ah, pero hay una enfermedad o de cualquier otro problema. Uy, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es en primer lugar realizar mi mayor esfuerzo para resolver el problema. En primer lugar, si tenés que ir a un médico, tenés que ir a un médico porque tenés que curarte lo que tenés. ¿No? Es normal lo que hay que hacer. Sí. Segundo, pero todo depende de Dios. Bueno, rezale a Dios. Pedirle a Yem que te cure. Eso es la verdad. Pedirle a Dios. Hacé las misbot. Y a la vez rezar. Pedirle directamente a Yem que nos ayude. No buscar atajos. ¿Esto trae buena suerte? No. Sabiendo que en última instancia todo está exclusivamente bajo su poder. Sigan en Judáimon vivo. Todo está...